En unas jornadas organizadas por Naciones Unidas, el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, ha intentado dar respuesta a cómo capitalizar inversiones para el mundo local, algo que resulta clave para el desarrollo de las ciudades. De la Torre ha dado este lunes la bienvenida a más de un centenar de emisarios llegados de todo el mundo y ha desglosado algunas claves que cree importante como primer mandatario, como es la necesidad de no dejar nadie atrás, el desarrollo teniendo en cuenta el impacto del cambio climático y una reivindicación continua de las ciudades como plataformas de primer orden para implantar las políticas acordadas. En su permanente defensa del municipalismo, De la Torre ha situado a las ciudades y sus capacidades económicas en el foco. Preguntado por si Málaga es una de estas ciudades que echa en falta más autonomía para captar inversiones, De la Torre ha hecho extensible su respuesta a todos los consistorios españoles. En alusión a la Junta de Andalucía, el alcalde ha asegurado que falta la descentralización. Desde el ámbito regional al ámbito local.